Amigos de AcroNegocios Perú, gracias por seguirnos. Estamos hoy día con el doctor Carlos Corzo Olguín para conversar sobre este tema. Ha sido publicado en el diario El Pueblo de Arequipa esta noticia que nos ha llamado bastante la atención, nos ha sorprendido y quisiéramos que el doctor Corzo nos explique qué es de cierto. Acá dice, iniciativa privada para hacer el puerto Corío fue declarada improcedente. Para hacer una afirmación de esa naturaleza hay que conocer la verdad completa. No, las medias verdades. Esto que ha salido en el periódico es una media verdad. Y una media verdad jamás es una verdad. Es cierto que hubo una resolución de la APN en el mes de octubre, claro, sucedió en septiembre realmente, en que por los procedimientos del Tupa y los procedimientos administrativos no se podía seguir adelante. Entonces acordamos que ellos darían una resolución en la que declararon no procedente el proyecto Corío. Sin embargo, dejaban constancia que el administrado, nosotros, podríamos presentar inmediatamente una nueva solicitud para pedir la viabilidad. Y así se acordó. Esto fue acordado en el mes, fines del mes de septiembre. De tal suerte que cuando se acordó tal cosa, y ya estaba, ya era un hecho, el 2 de octubre, 2 de octubre, presentamos un nuevo plan maestro. Un nuevo plan maestro. Un nuevo plan maestro. Un nuevo proyecto. Para el nuevo, para el, prácticamente un nuevo proyecto. En un nuevo proceso. Claro. Y el otro quedó anulado, pero el otro no puede quedar en el aire. Tiene que ser anulado. Por lo tanto, declaran nulo, pero ya hay otro en camino. O sea, ahí está la palabra improcedente. O sea, declara improcedente, digamos, el anterior, pero se continúa con un segundo proyecto. Así es. Plan maestro, etcétera, etcétera. Es más, es más, mira, mira, mira tú. 2 de octubre se presenta el nuevo. Nuevo proyecto. La resolución donde se da acceso es el 6 de octubre. Ya. O sea, ya sabíamos que había pasado eso y dijimos, declare usted improcedente el anterior. Lo declararon. El 6 de octubre, el directorio del APN. Con toda seriedad y correcto proceso. ¿Y algo de eso fue mencionado en la publicación del diario El Pueblo? Bueno, ellos se basan en esa resolución y la ponen en un documento, en un documento cuyo encabezamiento es de la Marina de Guerra del Perú. Marina de Guerra del Perú que tiene... Exactamente. Y el encabezamiento de la Marina de Guerra del Perú dice, señores, el foro que ustedes van a hacer en tal fecha, lo cortan y pegan, traslapan la parte resolutiva de esta resolución. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? O sea, agarran la parte resolutiva de este documento que es de la APN y le ponen un encabezado de la Marina de Guerra de una carta X. Es un documento, pero es un documento falso. Totalmente. Ya. ¿Cuál es el objetivo, entonces, de esta publicación? Porque usted dice que no han incluido la verdad completa. No, la verdad completa es esta. Nosotros tenemos un procedimiento que valga la redundancia, pero vale. No procedía más. Por razones de proceso. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se puede corregir? Anulemos el proceso hasta acá. Empecemos otro inmediatamente. ¿Ya? Lo anulamos el proceso. Salimos del proceso a fines de septiembre. El 2 de octubre presentamos el nuevo proceso y la regulación, la formalización de esta, se hizo el 6 de octubre. O sea, ya estábamos en el nuevo proceso cuando se hizo la formalización de la anulación del anterior. ¿Y en este nuevo proceso también ha habido observaciones? Bueno, naturalmente. Eso es lo que debe hacer la autoridad portuaria. La autoridad portuaria es una entidad muy seria. ¿Y usted las está absolviendo? Absolutamente. Nos hacen una observación. Nos dicen, señores, estos puntos están observados. Nosotros nos dieron 10 días, pedimos 30 más. Entonces, esto se vencía el 4 de enero. Entonces, nosotros, señores, el 3 de enero, presentamos a la APN la absolución de las observaciones, levantamiento de las observaciones. Es más, esta misma carta, el 6 de enero, tenemos llevado al diario El Pueblo, señores. Entonces, corrijan. ¿Y en el de enero El Pueblo, qué han dicho sobre esta información? Esta, nada. No me han contestado una carta que les mandé aclarando el tema. No me han contestado esto. No me han dicho nada. He tenido una reunión bastante informal, donde me dijeron, sí, vamos a corregir, vamos a hacer, y hemos pegado un jabón de orejas. Pero las cosas no son así. ¿Habría algún interés, señor, doctor Corzo, detrás de todo esto? Agroinversiones Dragón es una empresa especializada en proyectos agrícolas. Contamos con fondos productivos de Pitahaya, Maracuyá, Enchincha, Quilmaná y Paracas. Ahora tú puedes ser parte de este nuevo proyecto, Villadragón Chincha, donde podrás adquirir un lote productivo de 500 metros cuadrados por solo 25.000 soles y por un lote de 1.000 metros cuadrados a 40.000. Además, recibirás ganancias anuales por la producción y exportación de la Pitahaya. Y no solo eso, este nuevo proyecto incluye una membresía a nuestro exclusivo Clubhouse, donde podrás relajarte y escapar del caos de la ciudad. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestras redes. Es evidente, ¿no es cierto? Ya yo lo señalé en otras entrevistas. Están yendo contra nosotros directamente. Acá lo ven. Iniciativa privada anulada no sirve. Ahora tiene que apoyarse al Estado. ¿A qué Estado? A la región arequipa. Casi 100 proyectos que no los hacen, que no se terminen. O un SIGUASMAGES es el que tiene un... Bueno. O sea, el interés detrás de esto sería quitarle a la empresa privada la facultad de hacer este proyecto y trasladárselo al Estado. Al Estado. En este caso... Al gobierno regional que hace tiempo quieren hacerlo. Por favor. Ahora, ha dado usted una pregunta lógica. ¿Por qué se necesita otro puerto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mire. Chancay, Callao, todos los puertos, y lo matarán y están trabajando, sí. Pero hay, hay espacios descubiertos, hay espacios no atendidos. Fíjese, en el sur no hay un puerto que trabaje contenedores. Bueno, ¿no es cierto? Y toda la carga ahora es en contenedores. Este sería un proyecto de puerto de contenedores. De contenedores. Especializado en contenedores por el momento, en sus primeras etapas. Entonces, todo el mercado que tenemos del este de Sudamérica, que va al, 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 al este, que va al Asia. ¿Por dónde usted cree que tiene que venir? Tiene que venir por esta zona. Y viene en contenedores. Estamos hablando de Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile. No, estamos hablando de Brasil. Básicamente Brasil. Y por otro lado, todos los puertos de la costa van a llegar a Corío, porque Corío tiene la capacidad de tener los super mega, post Panamá. Ahora, los detractores dicen, ¿para qué Corío si ya tenemos Chancay? No, absolutamente. Muy bien hecho. No se me diga una cosa. Chancay no es de China. Chancay es de Costco. Y Costco es un embarcador. Él va a atender sus buques. ¿Se cree que va a atender los de MERS, los de Mediterráneo? Mira, cuidado, estoy diciendo cosas muy serias. Pero, Chancay es de Costco. Si yo soy un embarcador y hago mi puerto, atiendo mis buques. Cuidado, no se equivoquen. ¿Cuál sería la naturaleza del puerto Corío? Bueno, el puerto Corío es un puerto privado, de servicio público general. Es una playa de estacionamiento gigante. Entra todo. El que necesite entrar, paga su flete y entra. Autos, camiones, camionetas, cargueros, lo que necesite cargarse. Y tengo la capacidad para los super mega buques con carga completa. No nos equivoquemos, ¿eh? El calado. ¿De cuánto es? Por eso le digo, no nos equivoquemos. A ver. Un buque, ya lo he explicado a veces, pero vale la pena. O sea, un buque actual tiene un hueco desde cubierta hasta el fondo de 30 metros. De la línea de flotación hacia abajo, 20. Eso es lo que se llama calado. No puede ir más abajo porque se hunde. Entonces, los buques, megas buques, esos 24.000 contenedores, vienen cargados con 16.000. ¿Por qué? Porque tienen que estar más arriba con los calados que hay en todos los puertos. Se vienen a media carga. En Corío van a tener posibilidad de venir con carga completa. Y eso ahorro millones de dólares de ahorro, pletes. Doctor Corto, entonces, el proyecto que usted está impulsando, ¿sigue en pie? Absolutamente. Absolutamente. Como le digo, el 3 de enero hemos presentado el levantamiento de las observaciones. Y en este momento está en plena evaluación. Nosotros estamos esperando que nos lleven, si necesitamos, a sustentar con los técnicos que han trabajado esto. Que son gente de primera, ¿no es cierto? Ahora, inversionistas. Hay inversionistas interesados. Absolutamente. Absolutamente. No puedo, no puedo, por los confidencialidad de contratos. Y una serie de contratos. Pero usted tiene cartas de intención. Absolutamente, por supuesto. Podría, al menos, mostrarnos... Lo siento. Bueno, a mí me las ha mostrado en privado. En privado, a los bancos, pero privado, no, no puedo. Desgraciadamente no puedo. Es confidencialidad. Y usted, bueno, gracias, gracias por ser un buen testigo de eso. Ahora, una publicación de esta, si me trae una carta, en que me dice que no, que está en peligro. Bueno, la primera parte de la inversión es de alrededor de 200 millones. Yo demando por esa cantidad que me ha hecho en peligro. Señores, he peleado 20 años de mi vida por este proyecto. Si esta es la última batalla, la voy a dar. Pero, que jueguen limpios, ¿verdad? Oiga, pero esa es la base de la ética de un gobierno. Lo último que puedo decir es que... Nunca, nunca voy a dejar de empujar o de impulsar un emprendimiento. Yo siento esto, aunque parezca un sueño imposible. No hay sueños imposibles. Lo sé yo que tengo miles. Siempre es posible lograrlo. Y lo vamos a hacer. Gracias. Bien, doctor Corzo. Muchas gracias por esta entrevista. A usted, por supuesto. Muchísimas gracias.